Y allá, todos los testimonios que conocemos de mujeres hermanas venezolanas en Perú señalan que fueron acosadas o agredidas o se les solicitó trabajar como prostitutas. Con estas declaraciones, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, volvió a enfatizar en los supuestos maltratos que vivieron sus compatriotas en nuestro país. Señaló que la mayoría fue sometida a todo tipo de agresiones, por lo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estaría preparando una acción internacional para los países que presuntamente maltrataron a los inmigrantes. Los testimonios son aterradores. Nosotros estamos preparando una acción internacional dirigida principalmente a tres eventos que ya están plenamente demostrados. Uno, el trabajo esclavo. Durante su discurso, Rodríguez también aseguró que seguirán ayudando a los venezolanos que quieren regresar a su patria a través de los puentes aéreos.